¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video, iOS 16 ya está a la vuelta de la esquina, sale el 12 de septiembre y decidí hacer este video donde les voy a dar unos consejos para que puedan tener prácticamente su iPhone listo para poder actualizarlo, hay ciertas cosas que deberían hacer antes de actualizar así que por favor no olviden dejar su like, ya saben que eso ayuda bastante tanto al canal como al contenido para que siga creciendo esto y suscríbanse porque eso también es totalmente gratis Ok, de este lado van a estar viendo la pantalla de mi iPhone para que puedan ver exactamente todo lo que veo y hago en él y bueno, hay varias cosas que deben hacer antes de actualizar estar listos es importante para que cuando salga la actualización puedan instalarlo, puedan actualizar rápidamente y sin ningún problema pero primero que nada, ¿qué dispositivos son compatibles? ahí en pantalla van a estar viendo una imagen oficial de Apple en donde podemos ver o más bien pueden ver el listado oficial de todos los iPhone que son compatibles con iOS 16 y me estoy enfocando únicamente en iOS 16 pero también podría ser exactamente lo mismo para iPadOS 16 así que bueno, ahora sí comenzando, el primer tip que yo les puedo dar antes de actualizar es guardar una copia de seguridad en iCloud o en iTunes o en este caso en Finder si tienen una Mac, iTunes y es en Windows, lo cual es bastante, bastante simple si no tienen almacenamiento, más adelante les voy a decir qué hacer por ejemplo, vamos a entrar a la aplicación ajustes y vámonos hasta arriba para entrar a nuestra cuenta de iCloud y aquí dentro vamos a elegir iCloud otra vez y nosotros vamos a irnos a iCloud Backup o respaldo de iCloud y aquí vamos a entrar y vamos a ver que nuestro dispositivo esté respaldado actualmente es importante que ustedes puedan hacer el respaldo antes de actualizar sobre todo por lo menos un día, una noche, un par de horas antes normalmente se hace un respaldo, si lo tienen activo, se hace un respaldo de forma automática cuando se empieza a cargar el iPhone por lo tanto creo que es más que suficiente hacerlo en la noche y ya pero podrán ver que en mi caso en iCloud tengo dos copias de seguridad de este iPhone y del iPhone X que también lo tengo por ahí pero sí, es muy importante que hagan una copia de seguridad en iCloud o en este caso también en su computadora si están en iTunes es el mismo procedimiento que aquí en mi Mac solamente que en Mac se utiliza Finder ahora, pero solamente lo conectamos, le damos respaldar en nuestra computadora y listo, ya es opcional que ustedes quieran encapitar esto con alguna contraseña o algo por el estilo pero incluso creo que es mejor hasta guardarla en la computadora porque ahí se guarda absolutamente todo sin embargo en iCloud solamente se guarda pues lo primordial, en sí configuraciones y demás pero en la computadora de plano es como una copia de su iPhone por lo tanto es mucho más completo y todavía más seguro porque iCloud incluso puede llegar a fallar por alguna razón por lo tanto si pueden hacer las dos copias de seguridad, hagan las dos veces ahora si no tienen mucho espacio en iCloud en este caso y solamente les interesa pues guardar sus fotografías realmente pues supongamos que quieren guardar todas sus fotografías, tenemos varias opciones, podemos guardarla en la nube por ejemplo una de las aplicaciones que recomendaría es Google Fotos en Google Fotos tenemos almacenamiento ilimitado prácticamente en cierta calidad no va a ser la misma calidad que están en tu iPhone, se va a reducir mínimo que realmente casi no se nota por lo tanto es una muy muy buena opción para guardar y almacenar todas las fotografías y videos de nuestro iPhone en Google Fotos además de que si cambias de iPhone solamente inicia sesión o si lo restauras en este caso para actualizar tal vez a iOS 16 inicia sesión en la cuenta de Google Fotos y ahí va a estar absolutamente todo solamente que debemos entrar a la aplicación de vez en cuando para que se sincronice todo y si no quieres esa opción pues bueno tenemos la opción de Mega, esta aplicación también es una nube y nos da 50 GB gratis o Mediafire que también nos da me parece creo que 30 o 50 GB también gratis ahí les estoy dando ya más de 80 o por lo menos 100 GB gratis de almacenamiento en la nube y lo único que deben hacer es crearse una cuenta y ya ahora si no les gusta ninguna de esas opciones creo que la mejor opción es pagar por almacenamiento de iCloud yo actualmente tengo Apple One de 2 TB por lo tanto yo tengo 2 TB pago casi 500 pesos pero tengo el almacenamiento de 2 TB en iCloud Apple Music, Apple Fitness Plus, Apple TV Plus, Apple Arcade y no sé qué más incluye creo que son solo esas 5 cosas, la verdad vale la pena por todo el almacenamiento y todo además de que es el precio en familia por lo tanto es mucho mejor pero si no está la opción de 50 GB por 17 pesos mexicanos es mucho menos que un dólar y gastan más en otras cosas mensualmente pagar 17 pesos creo que es bastante accesible o incluso en la misma nube de Google Fotos creo que está más o menos ese precio por 100 GB creo que es el doble de almacenamiento y casi casi el doble de precio pero cualquiera de las dos opciones está bastante bien por lo tanto tomen en cuenta que realmente vale la pena eso y como último consejo lo mejor es que restablezcan los ajustes de su iPhone que lo restauren, que lo dejen como nuevo actualicen su iPhone, iOS 16 también como nuevo creo que es la mejor opción para eso nos vamos a transferir o restablecer iPhone le damos en borrar contenido y ajustes y nuestro iPhone va a quedar como nuevo pero primero que nada no olviden guardar la copia de seguridad en el respaldo de iCloud o su respaldo en su computadora y en el caso de todas las personas que tengan la beta lo único que tienen que hacer es exactamente lo mismo que yo les estoy diciendo ahorita pero obviamente eliminen el perfil de desarrollador o de beta pública lo deben de eliminar para que pues ustedes ya no estén participando prácticamente y les salga la actualización oficial de iOS 16 que si actualmente tienen la release candidate es prácticamente lo mismo y bueno amigos así es como ustedes pueden estar listos sobre todo su dispositivo iOS para la llegada de iOS 16 lo repito sale el 12 de septiembre es el día lunes y espero que estos consejos les hayan servido así que por favor no olviden dejar su like es todo en este video no olviden suscribirse también comenten que piensan ustedes si ya quieren instalar si ya estuvieron probando las betas o que otro consejo darían antes de actualizar así que eso es todo nos vemos hasta el próximo video bye y